Otro programa me dijiste que tenías preparando. Y tengo otros programas, también cultural, uno a recorrer un poco las caletas en el sur, a conocer un poco más la vida de la gente que vive allá, en su familia, la vida dura que es el mar en el sur de Chile, los pescadores que se sacan la cresta para entregarnos productos de buena calidad, entonces por eso es muy importante también transmitir el mensaje que los cocineros, la gente que cocina esos productos tienen que respetarlos y valorarlos para sacar lo mejor del producto y no disfrazarlos. Entonces es muy importante el respeto hacia los proveedores y en ese caso el pescador es un proveedor muy noble, pero tenemos que darle un poco esas letras de nobleza porque sabemos que en Chile todavía el proveedor tiene como una cosa un poco negativa, un poco ya es un teléfono, ya un cajón de tomate y listo, ni siquiera lo conoces, ni siquiera sabes dónde viene el tomate, entonces tenemos que hacer ese esfuerzo para mostrar un poco que atrás de un producto hay familias que viven, eso es muy importante. Bueno, Jan. Bueno, Jan. Gracias. 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 Gracias.